Se los voy a compartir enseguida. En este cancionero vamos a poder encontrar el extracto, si se fijan acá tenemos la letra escrita de puño y letra por Viloita Parra de Gracias a la Vida. Información sobre su obra, partituras, acordes y rasgueos. Encuentro que es un cancionero muy completo para que puedan revisar algunas de las canciones más relevantes de Viloita Parra. Hay algunos errores pequeños que ya vamos a ver por ahí. Me interesa partir por alguna canción que no tenga acordes de cejilla primordialmente, para que no nos veamos entorpecidos por la dificultad que produce este acorde, lo cual es muy común. Y en el caso de que sea necesario, puedo reemplazarlo por otro. Lo vamos a ver enseguida. ¿Ustedes conocen la canción de Rung Rung Se Fue para el Norte? Sí. Esta canción, ¿no es cierto? Es una canción muy triste, la cual Viloita escribió para plasmar la pena que tenía con... ¿Creo que se llama Guillermo Fabré? Deme un segundito. El gringo, como lo decía, no sé si alguno de ustedes vio la película Violeta se fue a los cielos. Yo sí. El gringo, como le decía Violeta, ¿no es cierto? Fue la inspiración para esta tonada tan melancólica que creó, en la cual cuenta cómo ella tenía que soportar los días, ¿no es cierto? Las semanas, los meses, sin ver a su gringo, a su amado gringo, ¿no es cierto? Y de quien a veces no sabía nada, de quien no tenía la certeza si iba a volver o no. Álvaro, te voy a mandar, discúlpeme, les voy a presentar a Álvaro. Álvaro Arriagada nos está acompañando, él es mi compañero en Biblioteca Viva. Más tarde te voy a mandar el link para que lo compartas por correo, porque yo quiero que puedan acceder a este cancionero, así que vamos a mandarle a su correo electrónico cuando se termine la sesión el link para que lo puedan descargar y lo tengan a su disposición. Lo interesante de este cancionero es que ustedes pueden revisar los acordes que se van a utilizar en la canción, sin embargo hay algunos que no están especificados, porque por ejemplo, de manera básica, esta canción es interpretada por Biblioteca en un charango, por tanto está representado, ¿no es cierto?, los acordes están representados según la afinación que tiene el charango, por tanto tenemos que traducirlo, ¿no es cierto?, a la guitarra que nosotros utilizamos. Con eso, eso lo vamos a hacer con mi ayuda, y por otra parte, acá tenemos el patrón rítmico del rasgueo, esto es muy útil para cada una de las canciones que puedan ver en este cancionero, debido a que con esto van a poder saber de qué manera su mano derecha tiene que ejecutar al momento de percutir las cuerdas, o tocar las cuerdas. Si alguna vez han escuchado Rum Rum se fue para el norte, sabrán que va más o menos así. Rum Rum se fue para el norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Es un ritmo bastante lento y muy repetitivo. Vamos a partir primero analizando el ritmo, y vamos a ver de qué manera habría que ejecutarlo. Yo aquí tengo mi guitarra, les voy a pedir que ignoren este capo, ustedes saben que el sigillo, el capo bastro, finalmente es un elemento que ayuda a que uno pueda, de cierta manera, tocar una afinación distinta a la guitarra, posicionándola en cualquiera de los trastes de esta guitarra. Sin embargo, hoy es un caso muy especial porque este capo aquí me está dando la afinación estándar, ya que mi guitarra está afinada en una tonalidad más grave. Por lo tanto, teniendo el capo aquí, efectivamente este es un do, un sol, un re, mi, fa, etc. Omitiendo el capo que tiene la guitarra, la idea es que puedan repetir y analizar el diagrama del rasgueo. El rasgueo nos va a indicar con sus flechas cuál es el sentido en el cual tenemos que rasgar las cuerdas de la guitarra para hacer el ritmo, y arriba van a poder ver las notas, en este caso son cuatro semicorcheas y dos corcheas, que nos marcan la rítmica, que sería... Esta rítmica se representa el rasgueo de esta forma. La flecha indica hacia abajo, por tanto tenemos que bajar la mano, una hacia abajo, volvemos hacia arriba, hacia abajo nuevamente, volvemos arriba, y los últimos dos golpes en corchea se repiten hacia abajo. Esto en tiempo real se escucharía así. Un poco más lento sería de la siguiente manera. ¿Puedes hacerlo golpeando la guitarra? Porque al hacer el rasgueo las cuerdas se mutean y no se escucha el rasgueo completamente. ¿Golpeando la guitarra dices tú? Sí, como percutiendo en el cuerpo de la guitarra. ¿Esto? Sí, porque cuando empiezan a rasguear las cuerdas, el micrófono no capta la secuencia completa, capta el principio nomás. Ah, entiendo, perfecto. Lo que pasa es que tiene que ser un movimiento, lo vamos a ver con el acorde al aire. Voy a partir con un La menor, solamente de ejemplo. El rasgueo tendría que hacer así. Más lento sería. Ahí sí. Vamos hacia arriba, perdón, hacia abajo, hacia arriba, esto dos veces seguidas, y luego dos más hacia abajo. Sería abajo-arriba, abajo-arriba, ¿no es cierto? Y dos percusiones hacia abajo. La velocidad real de la canción es bastante más rápida, pero siempre que aprendemos una canción nueva, no es necesario hacerlo en la velocidad real, sino que podemos partir de una velocidad que a nosotros nos acomode, de manera de ir avanzando progresivamente, hasta el momento en que ya nos salga como debe ser. La velocidad real de la canción sería algo así. Les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna consulta o comentario, puedan abrir su micrófono y me dicen, porque como no puedo escucharlos a todos, y son varios que están con su computador, imagino con su guitarra en medio, no voy a poder escuchar de qué manera los ejecutan. Por tanto, sería bueno que o escribieran a través del chat, ya que Álvaro va a estar leyendo el chat. Si tienen alguna duda, Álvaro me cuenta a mí y yo les respondo, o bien que me digan si están complicados o no entienden alguna parte de esta explicación. Yo también voy a dejar abierto el chat para que por último me digan si está ok la explicación con respecto al racío. Creo que igual es recomendable mencionar el metrónomo cuando uno está empezando, bueno, a lo largo de todo el aprendizaje en realidad. Sí, mira, lo que comenta mi compañero Álvaro, ustedes, si es que no conocen el metrónomo, el metrónomo es un artefacto el cual nos ayuda a llevar el pulso de una canción. El metrónomo va contando la cantidad de pulsos por segundo. Ya hay distintos valores en el metrónomo. Por lo general, el metrónomo tiene un pulso de algo así como 120 bpm, que son 120 beats por minuto, 120 toques por minuto, ¿no es cierto? Y de ahí uno puede ir hacia atrás o hacia adelante y dependiendo de eso puede ser más rápido o más lento. Esto nos ayuda finalmente a poder ensayar y a poder estudiar una canción con su ritmo original. De manera que al momento de aunarnos con otros músicos, nosotros podamos efectivamente estar tocando en la velocidad que corresponde y sin perdernos en los tiempos. Ahora, también es complicado, sobre todo si alguien está aprendiendo, por ejemplo, y todavía se complica un poco y hay partes que toca más lenta y otras más rápidas, quizás no es momento todavía de aplicar el metrónomo, sino que tienen que fijarse primero en poder dominar la técnica que tengan sobre su mano izquierda al momento de colocar los acordes, de que puedan hacerlo de manera fluida y sin problema, que ya lo tengan internalizado, y que también puedan coordinar eso con la rítmica que logren hacer con su mano derecha al momento de percutir las cuerdas, ¿no es cierto? y sin enredarse en el encordado de la guitarra. Por tanto, una vez que esas dos cosas estén en orden, pueden jugar con el metrónomo para llevar, ¿no es cierto?, el pulso. Por lo general, siempre las partituras tienen indicado el tiempo. Por ejemplo, al principio de toda partitura siempre va a estar indicado el tiempo. En este caso, el tiempo es de 102. Son 102 toques por minuto, y eso es mucho más lento que el pulso normal. Uno, este número lo ingresa al metrónomo, ¿no es cierto?, y va a reproducir la cantidad de toques que tienen que venir por minuto, y por tanto vamos a obtener el tiempo que tiene la canción. Y en base a eso, ensayar el ritmo. Claro, porque el metrónomo se puede bajar para el celular, porque existe como aplicación, ¿o no? Sí, también hay un metrónomo súper bueno, hay una aplicación que se llama Soundbrenner, la voy a escribir acá en el chat para que la puedan revisar. Soundbrenner. En el cual ustedes pueden cambiar tanto los BPM, también como la métrica, es decir, que toque dos toques por compás, tres toques por compás, si necesitan un compás de cuatro cuartos, seis octavos, dos octavos, tres cuartos, dos cuartos, etcétera. Vamos de nuevo, entonces, con la rítmica. Por favor, cuando les consulte si está todo ok con el ritmo, me responden con una manito o con un ok al chat. La rítmica, entonces, nuevamente, no lo envío, dice, ah, discúlpenme, estaba escribiendo antes a la sala de espera, y ahora tengo que escribir a todos acá. Soundbrenner. Álvaro, ¿podrías corroborarme si efectivamente ese es el nombre en la App Store? Creo que está bien escrito, sí. El rasgueo, entonces, amigues, vendría siendo, para repasarlo nuevamente, un golpe hacia abajo, otro hacia arriba, esto se repite nuevamente, hacia abajo y hacia arriba, y los últimos dos golpes que vienen en corchea son hacia abajo. Sería así. Una vez. Ese es el ritmo que se repite durante toda la canción. junto a ese ritmo vamos a tener que hacer el cambio, ¿no es cierto?, de los acordes, la progresión de acordes de la canción para poder ejecutarla. ¿Está claro el ritmo de la canción? Sí. Genial. La canción fundamentalmente tiene algunos acordes base, aparte de otras variaciones de acordes, los cuales vendrían siendo un Do mayor, un Sol, un La menor, un Mi7, que para quienes no conocen el Mi7, quiero saber si se va a poder notar aquí, ustedes realizan el Mi mayor, pero a ese Mi mayor, ustedes le van a añadir el dedo pulgar que va a pisar el tercer traste de la segunda cuerda. Esa sería el amigo Mi7, Mi7. Asimismo, tenemos otras variaciones de acordes que son más fáciles, como por ejemplo el que se indica aquí, que es el Sol6. El Sol6 es igual que un Sol, solo que sin el dedo anular. en la primera cuerda. Utilizan solamente dos dedos. Uno en el tercer traste de la sexta cuerda, y uno en el segundo traste de la quinta cuerda. Sin embargo, tenemos una sección en la cual nos vamos a encontrar con un acorde de cejilla, el cual sería el Fa. Anteriormente les mencioné que yo quería facilitar un poco más las cosas, y esta progresión de acordes está escrita tal cual como Violeta tendría que tocarla en un charango. En las posiciones de guitarra para tocar esos acordes que son el Do6, que es complicado junto al Fa de esa manera tan rápida, es muy difícil. Por tanto, les voy a enseñar una versión en la cual vamos a reemplazar el Fa por un Re menor. Vamos a irlo revisando verso por verso. Y lo vamos a hacer de manera lenta. El primer verso completo iría así. Vendría un Do Sol6 Sol y La menor. Y por último un Mi7. Vamos de nuevo. Do Sol6 Sol La menor Mi7 Nuevamente. En un tiempo más acorde a la canción. Si se fijan, el La menor se toca durante tres compases a diferencia de los demás. Tocamos un compás con el Do con Sol6 y Sol, pero el La menor se mantiene durante tres compases antes de llegar al Mi7. Fíjense nuevamente. y por último el Mi7 se mantiene durante dos compases. Esto cantado sonaría de la siguiente forma. En un carro de olvido antes de la clara de una estación del tiempo decidido a rodar. Podemos ver cómo en el segundo verso no está el Mi7. El Mi7 solamente se encuentra en el primer verso. O sea, se encuentra un verso por medio, ¿no es cierto? La progresión completa sería Do Sol6 Sol La menor Mi7 Luego Do Sol6 Sol La menor Posterior a eso el siguiente verso sigue el mismo patrón. Rurrum se fue al norte no sé cuándo vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad Como les dije anteriormente, a mí cuando intento sacar canciones me gusta tocarlas un poco más lentas de lo que son realmente de manera de poder internalizar y acostumbrarme a los cambios que tengo que hacer con mi mano izquierda al momento de hacer los acordes. Yo anteriormente no utilizaba por ejemplo el Sol6 ni el Mi7 y son cambios necesarios para poder llevar la progresión armónica de esta canción. Para quienes no captaron cómo era el Sol6 el Sol6 era igual que un Sol mayor en el cual se utiliza se pisa el tercer traste de la sexta cuerda el segundo traste de la quinta cuerda y el tercero de la primera cuerda con la diferencia que esa última nota desaparece. ese sería un Sol6 a diferencia del Sol mayor un pequeño cambio que igual hace una diferencia armónica. Y ahora viene el coro de la canción la parte B de la canción en la cual pasa algo muy particular porque si ustedes han escuchado la versión de Run Run se fue para el norte se darán cuenta que la parte B tiende a acelerar un poco el pulso. Sin embargo no es necesario que lo hagamos nosotros para poder practicarlo. Aquí es donde vamos a hacer un cambio donde vamos a reemplazar totalmente esta sección de acordes que aparece aquí solamente por un Re menor con una pequeña con un pequeño arreglo. Esto sería así. Por tanto en vez de hacer el cambio Fa y Do tan rápidamente lo cual no es posible debido a que o sea no es que sea imposible pero es más complicado debido a que la afinación de la guitarra es distinta a la del charango. Por lo tanto las posiciones cambian. vamos a utilizar solamente el Re menor y el Re menor sé que muchos de ustedes ya lo conocerán vamos a levantar el dedo índice que está puesto en el primer traste de la primera cuerda para seguir la melodía de la voz que hace de manera que mientras hacemos el rasgueo levantamos en conjunto a la voz nuestro dedo índice a los tres días cate con letra de Corán y acá hay una variación rítmica importante porque Violeta cuando toca esta canción con el charango hace una especie como de estacato con los acordes que corresponden a la segunda mitad del verso en vez de seguir tocando este ritmo ella hace lo siguiente y ese estacato se hace solamente o esa acentuación se hace solamente golpeando percutiendo las cuerdas en dirección hacia la dirección inferior de la guitarra son los últimos cuatro golpes del verso posterior a eso el siguiente verso acá de repente un poco enredado porque por lo general se escribe el último acorde del verso pero este acorde se sigue extendiendo durante todo este tramo antes de la menor siete ya por tanto sigue siendo sol seis hasta después de antofagasta sería me dice me dice que su viaje se alarga más y más se va de antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear el la menor siete amigues se toca de la siguiente manera al igual que un la menor con la única diferencia que vamos a levantar el dedo que pulsaba la tercera cuerda aquel que pulsaba el segundo traste de la tercera cuerda por tanto quedaría de esta manera me dice que su viaje se alarga más y más se va de antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear ay 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 de mí la estructura de Run Run se repite de la misma manera por los siguientes versos que tiene la canción es la misma estructura hasta el final de la canción ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna complicación en algún punto específico de la canción si tienen alguna duda con algún acorde o con la rítmica el si 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 disculpa el si si dijo el si 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 disculpen si pudiera mostrar las notas ah abajo salen las notas ah lo que pasa espérame dame un segundo lo que pasa es que las notas que aparecen acá las que son con los acordes son de acordes de charango pero dame un segundo vamos a buscar vamos a buscar las notas correspondientes para que las veas para el diapasón de la guitarra ¿cuál de estas es la que te llama la atención? aquí por ejemplo tenemos el acorde que yo les explicaba anteriormente que es el sol seis como les mencionaba anteriormente el sol seis lleva nuestro dedo anular al tercer traste de la sexta cuerda y el dedo medio o bien si pueden utilizar el dedo medio y el índice al segundo traste de la quinta cuerda por otra parte tenemos el mi siete el cual no aparecía el chiaomi el sugero si el cual lleva añadido ¿no es cierto? un cuarto dedo el cual va posicionado en la segunda cuerda pero en el tercer espacio aunque dame un segundo porque me parece que no se menciona el índice sí no se está mencionando el índice en S tiene que ser el mi mayor mi mayor siete búscalo como E E7 en la notación inglesa lo hacen de la otra forma sí lo hacen de la otra forma sacando el dedo ¿y cómo suena con esa forma? quizá suena bien también sí suena de la siguiente manera es más fácil déjenme compartir mi pantalla para poder verme también que la cámara se vea ok eso sería el mi mayor ¿no es cierto? tal cual pero quitaríamos el dedo anular de la cuarta cuerda esta nota que va en el segundo traste de la cuarta cuerda esta iría al aire por tanto quedaría de la siguiente manera solamente en un carro de olvido antes de la clara solamente con dos dedos el primero en el primer traste de la tercera cuerda y el dedo medio en el segundo traste de la quinta cuerda tal cual como se representa aquí fui yo el que me equivoqué en realidad porque el acorde que incluye el dedo meñique es otro que está en otra progresión de acordes de run run en la cual en la progresión se ve el do sol seis sol la menor y en la última parte donde dice antes de la clara es una variación ¿pero ambos sonan bien? ambos son lo que pasa es que hay distintas versiones de cómo se interpreta run run debido a que hay múltiples artistas que la han tocado a mí me la enseñó mi padre cuando yo era pequeño y estaba aprendiendo a tocar guitarra y en la variación tocábamos el mi siete e incluíamos por último el acorde que llevaba el meñique al tercer traste de la segunda cuerda sin embargo como dice Álvaro este acorde es mucho más fácil el mi siete por último tenemos el la menor siete que tal cual como les había comentado es igual que un la menor pero la tercera cuerda va al aire es como el mi siete pero abajo exactamente tal cual Álvaro había un amigo que había mencionado un si siete pero yo imagino que se refería al mi siete ¿cierto? muy probablemente para hacer un repaso ¿aló? para hacer un repaso a la vista de los acordes que dice que lo del coro no lo entendía bien la parte de a los tres días a los tres días cartas ah ya perfecto podemos repasar vamos creo que se puede rayar aquí en Zoom ¿cierto? no lo sé sí creo que se puede rayar déjame ver si puedo yo soy un ¿cómo decirlo? estoy iniciando un principiante de Zoom sé que hay una herramienta que es para rayar pero no sé dónde está ya en fin ah pero ya sé ya lo que pasa es que esta sección de aquí la cual voy a dejar seleccionada la vamos a reemplazar simplemente por un re menor es decir por este acorde acorde que lleva nuestro dedo medio en el segundo traste de la tercera cuerda nuestro dedo anular en el tercer traste de la segunda cuerda y nuestro dedo índice en el primer traste de la primera cuerda por tanto este verso que dice a los tres días carta con letras de coral solamente utilizaríamos dos acordes sol seis la diferencia es que en la ejecución para generar un sonido igual al que se representa acá que es pensado para charango al re al re menor lo que vamos a hacer es levantar nuestro dedo índice de manera de seguir la línea de la voz y que suene así a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más de esta manera vamos a simular el cambio que se hace que es con fa y dos seis el cual se hace en charango para hacerlo en guitarra es un poco más complicado vamos a hacer ese cambio con el fin de simplificar por tanto solo deben anotar en esa parte que es un sol seis y un re menor por otra parte la rítmica de ese verso como se los mencioné anteriormente Violeta lo que hace es dejar de hacer la rítmica cuando va a ser la última parte de ese verso y hace una acentuación en los acordes primero hace el rasgueo correspondiente de la canción y aquí hace acentuaciones de esa manera siguiendo la melodía de la voz también a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más se va de entofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear ay 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 de mí ¿se entendió mejor la parte del estribillo de la canción? sí está mejor perfecto solo para recuérdenlo ya que van a poder tener a disposición este cancionero recuerden que están presentados los acordes en el instrumento original que Violeta tocaba en este caso un charango por tanto es mucho mejor que puedan reemplazar esos acordes simplemente por un re menor y va a sonar igual de bien ya que también se encuentra dentro de la progresión armónica solamente que en realidad debería sonar así yo prefiero la otra versión si alguien es más experimentado por ejemplo para no hacer tanto cambio puede evitar el re menor y utilizar un fa pero para hacer los cambios también es complicado porque quedaría de la siguiente forma si se dan cuenta por la forma que tiene el acorde para estar cambiando a do es muy complicado pero si se fijan como Violeta lo tocaba en un charango si pueden ver acá el fa no es cierto que se indica aquí en charango que el charango tiene 5 cuerdas y el 2-6 es simplemente liberar las cuerdas por tanto hacer ese rasgueo de manera rápida es mucho más simplificado en un charango es por eso que yo estoy tratando de simplificarlo un poco más y recomendarles que lo reemplacen por un re menor vamos a hacer entonces un recuento de cómo sería en conjunto el verso y el estribillo vamos con el verso do sol 6 sol la menor mi 7 do sol 6 sol la menor la parte b sería sol 6 re menor sol 6 re menor sol 6 sol la menor la menor sol 6 sol la menor 7 verdad do y sol 6 finalmente lo vamos a tocar una vez más a un tiempo más calmado en un carro de olvido antes de la clara de una estación del tiempo decidido a rodar sol y sol no sé cuando vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra sol y sol y sol y sol y sol con letra de coral me dice que su viaj era larga más y más se va de antofagasta sin dar una señal y junta una aventura que pasó a denetrear de Y es esta misma estructura la que repetiríamos por cada una de las partes de la canción. Es la misma estructura tanto las partes A y B, y no encontramos ningún puente o otro o otra sección de la canción que vaya a distinguirla de las demás. Por tanto, dominando esta progresión de acordes, ya pueden tocar completamente RUN RUN se fue para el norte. Me gustaría saber si queda alguna duda más con esta canción. Podríamos ver los acordes más complicados en el diccionario que dejé en el chat. Porque el tema es como gráfico. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Ahí vemos los seis, los siete. Dentro de los acordes más complicados que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Estaba el mi... Ah, ya entendí cómo se usa esto. El mi siete, ¿cierto? Y el mi siete, como pueden ver aquí, se hace igual que un mi mayor, solamente que la cuerda, la cuarta cuerda, va sin pisar ningún traste. ¿El sol seis era el otro? Tenemos el sol seis. Como les mencionaba anteriormente, es igual a un sol mayor, con la diferencia de que no está pisando el tercer traste de la primera cuerda. Solamente pisan en el tercero de la sexta cuerda y en el segundo traste de la quinta cuerda. Así debería sonar el sol seis. Luego tenemos el la siete, si no me equivoco. La menor siete. La menor siete. El cual, al igual que el mi siete, abajo, ¿no es cierto? Es lo mismo que un la menor, pero ya no pisamos el segundo traste de la tercera cuerda. Esa cuerda iría al aire. Así debería sonar el la menor siete. Significa que no se toca la sexta cuerda, ¿cierto? Exactamente. Ocurre que al aparecer una X, la idea es que no se utilice esa cuerda, ya que la nota mi, dentro de ese acorde, en los graves podría confundir auditivamente, ¿no es cierto? De entender que es otro acorde. Te digo que es demasiado grave. Se impone más allá que el grave que da la cuerda La. Teóricamente, ese mi también está dentro de la escala. No hay ningún problema si a alguien se le pasa, porque igual entiendo que es complicado mutear una cuerda que está al aire, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estás tocando rápido. Sobre todo cuando estás tocando rápido. Yo lo que hago para mutear una cuerda al aire, en el caso, por ejemplo, porque para tocar este acorde simplemente posicionas dos dedos sobre el diapasón. Si yo quiero mutear la sexta cuerda, tendría que posar un tercer dedo encima de la cuerda para mutearla. Lo cual ya dificulta un poco más. Y a quienes que tengan un diapasón de guitarra que es más angosto, podrían poner el pulgar. Pero eso ya es una posición mucho más avanzada. Por tanto, no se compliquen la vida, porque en realidad esa nota a mí también está dentro de la escala. En el fondo no va a presentar ningún problema mayor. Pero efectivamente cuando lean un diagrama del diapasón, las X marcan aquellas cuerdas que deberían ir apagadas. Por tanto, ya no es solamente pensar qué dedo voy a utilizar para cada traste de la guitarra, sino también pensar con qué dedo voy a mutear, o con qué parte de mi mano voy a mutear, no es cierto, aquellas cuerdas que yo no quiero que suenen. Creo que esos son los dos acordes, tres acordes que son como más extraños dentro de RUN RUN. ¿Alguien tiene nuevamente alguna duda con RUN RUN? ¿Quedó clara la ejecución de la canción? Recuerden que cualquier duda pueden comentarla en el chat. Vamos a revisar otra canción del cancionero de Violeta. Esta canción es muy fácil de ejecutar. Es una canción muy bella, que se llama ¿Qué pena siente el alma? Esta canción tiene otro ritmo bastante particular que ha utilizado Violeta en alguna de sus composiciones, que es un ritmo parecido a un vals, un valsecito. Vamos a traducir primero el diagrama de rasgueo de esta canción, que se llama ¿Qué pena siente el alma? Perdón, voy a cantarles primero las primeras estrofas para que entiendan qué canción es, para quienes no la conozcan, y bien puedan entender cuál vendría siendo la rítmica de esta canción. ¿Qué pena siente el alma cuando la suerte envía? Se opone a los deseos que anhela el corazón Esa es la rítmica y la lírica de la canción. El ritmo es bastante fácil, es un ritmo de tipo valsecito, el cual está en tres cuartos, es decir, que cada compás solamente tiene tres tiempos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y este diagrama nos indica que todos los golpes de nuestra mano derecha se hacen en dirección hacia la parte inferior de la guitarra, hacia abajo. Pero estas letras nos indican con qué parte de la mano vamos a tocar. Por ejemplo, la P indica que el pulgar es el dedo que va a pulsar en el primer toque. Es decir, vamos a hacer esto. El primer toque es de pulgar. Y el segundo y tercer toque son de mano completa. Por eso es la M. Por tanto, en el primer toque vamos a deslizar cuidadosamente nuestro pulgar. Y en el segundo y tercero, nuestra mano completa. Y si se fijan, este diagrama también tiene un signo. Que está aquí. El cual indica que este toque es acentuado. Es decir, el primer toque de cada compás tiene que acentuar, ¿no es cierto? Para marcar los cambios de compases. Con acentuado me refiero a que por lo general el primer toque tiende a escucharse más fuerte. ¿Ya? Es un poco difícil de entender en un principio, pero por lo general cuando uno internaliza la rítmica de la canción suele asentirse de manera espontánea. Por tanto, vamos a repasar nuevamente el ritmo de esta canción. El cual va pulgar mano a mano. Y si se fijan, efectivamente va con un compás de tres cuartos. Solo con tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Igual que un valsecito. Los acordes que predominan en esta canción son acordes muy utilizados también en muchas canciones folclóricas. Canciones chilotas, por ejemplo. Los cuales son el A mayor. Aquí hay dos formas de hacerlo. O mejor dicho, en realidad, dos formas de posicionar la mano. Yo por lo general el A mayor lo hago con los dedos medio, anular y meñique. Sin embargo, hay gente que utiliza el dedo índice, medio y anular. Ambas formas están bien. Pero va a depender de cada uno de ustedes y de la comodidad de su mano. A mí, por lo general, me acomoda sin el dedo índice. Luego, tenemos el Mi7. Mira qué raro, Álvaro, porque acá el Mi7, por ejemplo. Ahora está puesto con el dedo que yo te había dicho, ¿viste? Y de hecho, está muy raro porque este Mi7 indica que también se toca el segundo traste. Si te fijas, de la cuarta cuerda. Comprobémoslo con tu diccionario de acorde. Mi mayor 7. No, ese es el primero. Ah, ya, perdón. Tengo que poner 7 solamente. Porque acá te muestra formas de hacerlo. Claro, ahí está la... Ya, entonces, estaba bien. También es un Mi7, pero son distintas formas de hacerlo. Como lo vimos en el rin del angelito. O sea, perdón, en el rin del angelito, en ron ron, se fue para el norte. Se puede hacer de esa manera. O de esta manera, que es un poco más complicada. Que es al igual que un Mi mayor, pero agregando el dedo meñique, ¿no es cierto? En la segunda cuerda, en su tercer traste. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas? Básicamente, tiene relación con poder utilizar una nota que está un poco más arriba, en la misma escala del acorde. Como que pertenece, no sé, que puede ser el tercer, cuarto o quinto grado de la nota fundamental, que es el Mi. Cuando tú tocas piano, por ejemplo, también existe algo que son como las inversiones de acorde, por ejemplo. Donde tú acentuas alguna otra nota por sobre otras, ¿no es cierto? Ya sea más agudo o más grave. Y eso cambia, de cierta manera, la estética sonora del acorde. Pero sigue siendo el mismo, en teoría. Pero para efectos prácticos, ¿se podría tocar el otro que es más fácil, no? Se podría tocar el otro que es más fácil. Sin embargo, hablamos de estética sonora, ¿no es cierto? Te lo mencioné. Por tanto, si yo tocara, por ejemplo, el La y el Mi7, suena bien. Pero el La y el otro Mi7 tiene más sentido con la ejecución original de Violeta. Y le da otra, digamoslo así, como otra sensación a la base armónica de la canción. Revisemos nuevamente los acordes. Tenemos el La mayor, ¿no es cierto? El Mi7, que en la versión de esta canción sería igual que un Mi mayor, pero añadiendo nuestro dedo meñique al tercer traste de la segunda cuerda. Después de eso tendríamos un La7, el cual es igual que un La mayor normal, pero con la tercera cuerda al aire. Y por último, un Re mayor. La, Mi7, o si alguien le complica esa versión del Mi7, La7 y Re mayor. Son tan solo cuatro acordes bajo los cuales se ejecuta la canción. Eso añadiendo nuestro ritmo de vals. ¿Qué pena siente el alma cuando la suerte envía? Se opone a los deseos que anhela el corazón. Vamos a ir verso por verso, entonces. Los compases están medio complicados, ¿no? Porque primero son cuatro, después son menos. Exactamente, por eso lo vamos a ir verso por verso. Los primeros dos versos van de la siguiente forma. En el primer verso, ¿qué pena siente el alma? Se tocan dos compases con La mayor y se tocan cuatro compases con Mi7. Cuatro porque los otros dos restantes son los que vienen con la siguiente parte del verso. ¿No es cierto? Cuando la suerte envía Luego ese La es en dos compases, hasta el momento de caer al siguiente verso. Entonces tendríamos dos compases de La al principio, cuatro compases de Mi7, y Do más de La mayor. En los primeros dos versos. Qué pena siente el alma Cuando la suerte envía Y ahora, en la segunda parte del verso, tenemos un La7 y un Re. Y aquí iría dos veces La7 Y ahí cambiamos a Re Pero ese Re se toca también solamente dos veces. Sería La7, dos compases Re, dos compases Un compás de La Un compás de Mi7 Y un compás de La nuevamente. Repito nuevamente. Dos compases de La7 Dos de Re Uno de La Uno de Mi7 Y nuevamente uno de La El verso completo iría así Qué pena siente el alma Cuando la suerte envía Se opone a los deseos Que anhela el corazón La mayor La mayor Mi7 La mayor nuevamente La7 Re La Mi7 Y La En esta primera parte ¿Alguien tiene alguna duda Con alguna sección? Con el Mi7 original Suena mejor Sí, pero ¿Te complica más ese O prefieres el otro? El original Me acomoda más ¿El que tiene dos dedos solamente? No, el que tiene los tres Tiene cuatro dedos Tiene cuatro dedos Sí, los cuatro Claro, ese es el original Suena más parecido a la canción Sí ¿Viste? En efecto, en la teoría La primera versión del Mi7 Que vimos en el Rum Rum Se fue para el norte Por ejemplo A diferencia de esto Son el mismo acorde Pero Tan solo agregar esta nota Y sacar otra Le da una intencionalidad Totalmente distinta Y eso es lo que se logra Que también suene distinto De una canción a la otra El Como que suena más plano Sin embargo Con el acuerdo original No es cierto Que va imitando también A una de las notas Que hace la melodía De la canción de Violeta Viene a remarcar también Ese motivo musical Puede ser un poquito más complicado Para algunos Pero con práctica Se puede lograr Luego Si seguimos La estructura de la canción Se darán cuenta Que en realidad Las canciones de Violeta Por lo general Tienden a tener Dos secciones O una sola En este caso Solamente sección A Cuando me refiero a secciones Me refiero a Puntos de la canción Donde puede haber Una variación De la progresión Melódica O armónica ¿No es cierto? Como lo vimos en Rum Rum se fue ¿No es cierto? Que en el verso Tenía una progresión De acordes Pero cuando llegamos Al estribillo Cambia totalmente Acá tenemos Todo el tiempo La misma La cual es indicada Por esta letra A Por tanto La canción completa Seguiría De la misma manera Que amarga Son las obras De la existencia Mía Sin olvidar Tus ojos Sin escuchar Tu voz Y luego esta parte Que es el interludio Es la parte instrumental La cual sigue Con los mismos acordes Y tiempo Oh, perdón No Hay un cambio aquí Sí, hay un cambio Podríamos escuchar Escuchamos la versión original De Qué pena siente el alma Porque Es muy bonita La instrumentación Que tiene Y hay que tener En consideración También el arreglo Que tienen Otras guitarras En la canción Vamos a escucharlo No sé si estoy compartiendo sonido Voy a revisarlo Compartir sonido De la computadora ¿Quéede? Esa pucha Así que acá tenemos la guitarra solista Qué pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Qué amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz La verdad debo decir que el cancionero en ciertas partes tiene algunos errores Porque como pudieron escuchar, el interludio instrumental sigue la misma línea melódica Por tanto es válido que en ese interludio puedan hacer la misma progresión de acordes Que hemos venido haciendo durante el verso Por lo tanto, después del verso Qué amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Podemos hacer la misma progresión Y como lo venía mencionando anteriormente La mayoría de las estrofas de esta canción siguen la misma lógica Qué amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero me embarga a veces La sombra de la duda Que por mi mente pasa Como fatal visión Nuevamente, ¿hay alguna duda que tengan con la interpretación de esta canción? Esta sencilla es solo práctica Exactamente Es una canción muy bonita, la verdad Cuando uno comienza a tocar guitarra De repente tiende a Y comienza a avanzar Comienza a mirar un poco Menos cuando algunas canciones tienen Una estructura que es bastante sencilla Pero la verdad es que es muy hermosa En su melodía En su progresión armónica En cómo está también instrumentada Con otros acompañamientos Y esto también es lo importante De poder apreciar también en la música Que ha hecho Violeta Lo cual es tremendamente un aporte A la cultura Y al rescate Que ha hecho también de melodías Del campo Además de las composiciones Que nosotros conocemos de ella Yo creo que tenemos el tiempo Para ver la última canción Veamos qué podemos buscar Dentro de este cancionero Para que lo veamos juntos Yo había visto Por aquí Ya, creo que no sería justo Que nos fuéramos sin ver Una de las canciones más importantes De Violeta ¿No es cierto? Gracias a la vida Gracias a la vida Tenemos la opción De que podemos ver En el cancionero Los acordes Tanto para guitarra Como para charango Instrumento principal Con el cual se grabó La versión de esta canción De sus últimas composiciones Los acordes de guitarra Para repasarlos en la mano Nuevamente nos encontramos Con un Un La menor Nos encontramos con un Mi7 Y luego nos encontramos Con un acorde Que es un poco más complejo Que el Mi7 Pero que en realidad Basta que internalicen El movimiento que tienen que hacer Para pasar del Mi7 Al Mi7 con novena Que aparece al lado Lo único que van a tener que hacer Es mover Su dedo anular Al tercer espacio O sea Pasar desde aquí Moverlo aquí Sonaría así El Mi7 Y el Mi7 con novena Que le da cierta tensión A la sonoridad Ahora Bien Si a ustedes les complica Hacer ese movimiento Pueden quedarse en el Mi7 No va a haber un problema En que no puedan ejecutar el tema ¿Ya? Como les digo Estos arreglos Que a veces Hay entre acordes Que pueden ser El Mi7 Mayor ¿No es cierto? Disminuido Etcétera Simplemente ayudan también A la estética sonora De la canción Lo ideal sería Que hicieran el movimiento De Mi7 A Mi7 con novena Pero si no Pueden quedarse En el Mi7 Luego tenemos Un acorde Que no habíamos visto antes Que es muy similar Al Do Pero es un Sol Es el Sol7 El Sol7 En vez de tener El dedo En el tercer traste De la primera cuerda Lo que haremos Es tenerlo En el primer traste De la primera cuerda Y sonaría así Posterior a eso Tenemos el Do Nuestro buen amigo Do El Do con séptima Es más fácil De lo que se ve Porque en realidad Lo único que tienen que hacer Cuando ya tienen puesto El Do En el diapasón Es que su dedo meñique Tiene que pisar El tercer traste De la tercera cuerda Y con eso Van a generar El Do7 A veces Yo sé que es complicado Cuando uno ve Que hay Más de tres puntos En los diagramas De acordes Pero lo importante Cuando uno saca Una canción También Es poder pensar Muy meticulosamente Con qué dedos Va a pisar Cada una de las notas Hay muchos diagramas De acordes Como los que nos mostró Álvaro Y que también es bueno Que lo guarden Que cada pisada Va indicado Con un número Y este número Indica Con qué dedo Deberíamos utilizar ¿No es cierto? Para pisar cada nota El índice Medio Anular Y el meñique Y entonces Del 1 al 4 Esto también Es bueno Analizarlo En el momento De que uno Saca los acordes Porque también Nos ayuda A internalizarlo Y a ver De qué manera Voy a hacer El cambio Para el siguiente acorde A veces ocurre Que tienes Dos acordes distintos Pero pueden tener Una forma similar Y si lo haces De la manera incorrecta Probablemente No estés Optimizando El movimiento De tu mano Izquierda Como les digo El Do Yo lo hago aquí Y se le agrega El dedo Meñique Sin embargo Hay gente Que hace el Do De la siguiente manera Utilizando este dedo En el tercer traste De la última cuerda Y de ahí Hacen el Do Para quien esté Acostumbrado A utilizar esa forma Del Do Bajarlo A un Do7 Va a ser complicado Porque van a tener Que mutear Esta cuerda Por tanto No es conveniente La mejor forma Es usar el Do Tradicional Y agregar El dedo Meñique Recuerden que Hay distintas maneras De hacer los acordes Nosotros estamos Usando las maneras Las formas Más básicas De poder Generar este acorde En los primeros Trasts de la guitarra Posterior a eso Viene un acorde Que yo sé Que es el dolor De cabeza De quienes están empezando El cual es el Fa No es cierto Con cejilla Sin embargo Para quien le cueste El Fa Yo le diré Que hay una manera De hacerlo Sin necesariamente Pisar todas las cuerdas Y que puede sonar También Bastante bien Que yo Personalmente Lo utilizo harto Que en vez De hacer el Fa Completo Lo que hago Es que Este dedo Que debería estar Haciendo la cejilla Solamente va a pisar El primer traste De la segunda cuerda O sea Colocan Sus dedos Medio Anular E índice Como si fueran Hacer un Mi Desde el tercer espacio Al segundo No es cierto Un Mi mayor Y este último dedo Que es el De dos índices Va a pisar La nota 2 Es decir El primer traste De la segunda cuerda Y la primera cuerda Queda libre Y esto sonaría así O eventualmente así Es una variación Del acorde Que es bastante útil Para quienes Les cuesta la cejilla Porque yo también sé Por mucho que uno Sepa cómo hacerlo Y está acostumbrado Tocar con acordes Con cejilla También cansa Por la posición De la mano ¿No es cierto? Sobre todo Dependiendo del tipo De cuerdas Yo por ejemplo Estoy tocando Con cuerdas de metal Y el poder hacer El cambio de Do A Fa Es más fácil Por tanto A quien le cueste Todavía hacer El acorde de cejilla Yo le recomiendo Utilizar este tipo De acordes De Fa Nuevamente La figura Del Mi mayor ¿No es cierto? Que sería Con el dedo Anular En el tercer traste De la quinta cuerda El dedo Miñique En el tercer traste De la cuarta cuerda Dedo medio Segundo traste De la tercera cuerda Y el dedo índice En el primer traste De la segunda cuerda Y así debería sonar Esa es una opción Valida Para tocar el Fa Básicamente Es el mismo diagrama De aquí Solamente que No está la pisada De la primera cuerda Ni la pisada De la sexta cuerda Todo lo demás Se mantiene igual Entonces Los acordes De esta canción Serían La menor Mi siete Mi siete con novena Sol siete Do Do siete Y Fa Voy a hacer ese Fa Para que puedan acostumbrarse A escucharlo de esa manera Ahora Respecto al rasgueo El rasgueo que utiliza Violeta En este En este tema El cual tiene un tiempo De seis octavos Es decir Son seis tiempos Es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Básicamente Es Seguir las direcciones Sin embargo Esta AP En realidad Lo que nos está indicando Es que hay un rasgueo Hay uno de los puntos Del rasgueo En el cual En vez de tocar Nosotros lo que estamos haciendo Es percutir Es decir Voy a hacerlo con el Con el La menor Por ejemplo El primer toque Que dice que es hacia abajo En realidad es una percusión Por eso tiene ese círculo Es como si hiciéramos esto Hacer que las cuerdas Percutieran con los trastes Con un pequeño golpecito Y después de eso Viene mano hacia abajo Mano hacia arriba Por tanto El ritmo sería así Tampoco hay que golpear tan fuerte la guitarra Porque yo sé que duelen contra las cuerdas Lo importante es que se escuche Y que hay un tiempo Y que hay un tiempo en el cual Sonan notas muertas Las cuales simplemente Es la percusión de las cuerdas A los trastes De nuestro diapasón Por lo general Algunas personas Tienden a Cometer el error De utilizar La punta de sus dedos Para golpear Lo cual es doloroso En realidad Yo recomiendo utilizar Esta parte de la mano Que es como la palma Por tanto Yo lo que hago Es levantar un poco La mano así Y pego con La Básicamente Con la parte baja De la palma De mi mano Para que No me duelan Los dedos ¿No es cierto? Le llame a los dedos El compás está Compuesto De seis toques Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí yo toqué dos compases Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Teniendo la rítmica Podemos Proceder a ver Los primeros versos De esta hermosa canción La introducción Parte con un la menor Gracias a la vida Que me ha dado tanto Medio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro de blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre Que yo amo Esa sería la melodía De los versos de Gracias a la vida Yo sé que Todos ustedes tienen que haberlo escuchado Ahora Veo que acá hay un par de acordes Que no se nos mencionan antes ¿No es cierto? Que hay una variación Que es un fa siete Pero me parece que este fa siete En realidad Es la variación Para el charango Pero veamos Si es que encontramos Un fa siete Sería así Yo encuentro que Es complicarse la vida En ese sentido Yo creo que Para cuando vean Este diagrama Simplemente Concéntrense En hacer un fa Lo mismo con el sol siete seis En este caso Nosotros nos interesa Hacer el sol siete Que como les conté Antes Es este acorde El cual lleva El dedo índice En el primer traste De la primera cuerda Vamos a ver Entonces La cantidad de compases Que son por verso Vamos a empezar Gracias a la vida Miento Es Cuando uno parte El intro parte con la menor Gracias a la vida Que me ha dado tanto En el primer verso Solamente alcanzamos a tocar Un compás con la menor Y después verso De eso Vienen dos compases De mi Séptima Con novena Sería un compás De la menor Y nuevamente Un compás De la menor Por lo general Lo que más Extienden Algunos acordes Son solamente Dos compases Esto iría Más o menos así Con la menor Gracias a la vida Gracias Tengo que Me confundo un poco Porque el inicio Parte con el Con el regueo Parte con un compás De regueo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre Al hombre Al hombre que yo amo Los cambios De los acordes Ocurren exactamente Donde comienza La letra Que está por debajo Es decir Cambiamos al sol Séptima Justo cuando Viene la palabra Luceros Lo mismo con el Dodo séptima En la palabra Distingo Mi siete En la palabra Cielo Y el otro Mi siete Y la palabra Multitudes Vamos a hacerlo Nuevamente Un poco más lento Y voy a acercar Mi mano A la cámara Para que puedan ver Los cambios De los acordes Gracias a la vida Viene el mi Séptima con novena Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Recuerden que los cambios De los acordes son muy sutiles La menor Gracias a la vida La séptima con novena La menor nuevamente Me dio dos luceros Sol siete Que cuando los abro Do nuevamente Perfecto distingo Y justo en esa palabra Agregamos el do séptima Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Mi siete Su fondo Cambiamos inmediatamente Al mi siete con novena Su fondo Estrellado La menor Y en las multitudes Mi siete Mi séptima con novena Al hombre Que yo amo Para repasar algunos acordes Quienes estén complicados Con la postura Del mi séptimo Mejor Quienes les complica Utilizar el dedo meñique Pueden quedarse Con el mi séptimo Que vimos anteriormente El cual Si bien recuerdan Es igual que un mi mayor Pero La Cuarta cuerda Queda totalmente libre Se toca Con el dedo medio En el segundo traste De la quinta cuerda Y el dedo índice En el primer traste De la tercera Si no utilizáramos Esa progresión de acordes La simplificación Sonaría así Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Alumbre Que yo amo Si se fijan Solamente usé Una forma del mi7 Y puedo hacerlo sonar De igual manera Bien ejecutado Lo que sí El agregar Esta variación del mi7 Con novena Nos permite darle Otra intencionalidad A la canción Lo cual cambio Genera la tensión Que necesita La interpretación De la canción Sin embargo Estas son decisiones Que yo les recomiendo En medida De la En medida De la dificultad Que puedan presentar Para interpretar Las canciones Hasta ahora ¿Tienen alguna duda Con la rítmica O los acordes? ¿Está todo bien? ¿Cierto? Sí Perfecto Esta canción En particular Al igual Que la anterior ¿No es cierto? Tiene partes A Es decir Después de esto Repetimos La misma Seguiría De acordes Gracias a la vida Chubascos 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 Y la voz tan tierna De mi bien Amado Con la diferencia Que la última estrofa Tiene un verso El cual se repite Voy a cantar Una vez completa La última estrofa Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Mi canto Y el canto De ustedes Que es el mismo canto Y acá repetimos Y el canto De todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Tenemos un par de versos Más que se añaden A la estructura La estructura básica De esta canción Debo decir que Las interpretaciones De Loret De Violeta La verdad es que Son muy especiales En el sentido De cómo Con una base De acordes O una progresión De acordes Que es muy básica En el hecho De no Omitiendo las variaciones Omitiendo por ejemplo El mi séptima Etcétera Pensando tan solo En el la menor El mi mayor Etcétera Ella ha construido Composiciones Importantes Composiciones Muy preciosas Muy ricas En melodías Y que también Ha nutrido De manera Muy importante La lírica De sus canciones O sea Tenemos siete A ocho Partes De Gracias a la vida Pero cada Una de ellas Es muy importante Para esta canción Cuando sabemos Que la estructura De la música popular De hoy en día No sigue estos patrones Por eso creo También Que este acercamiento A Violeta En cuanto a su Composición En cuanto a Cómo ella toca ¿No es cierto? Su charango Su cuatro Su guitarra Nos ayuda también A entender De cierta manera La simplicidad Quizás De cómo se ingenia Una obra Pero a la vez La complejidad Con la que ella Ejecuta Nos pasa Pasan mucho Que Sobre todo Los alumnos Que están En educación Básica ¿No es cierto? Tienden a Ver en menos ¿No es cierto? Las composiciones De 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 Personalidades ¿No es cierto? De La música folclórica Y de raíz De nuestro país Cuando Uno se dedica A estudiarla Y a tocarla Es cuando uno Puede Puede Visualizar La complejidad Y lo hermoso De la obra Que tienen estos Artistas Para nosotros Por tanto Esta oportunidad También Es un llamado Para que puedan Revisar el cancionero Y puedan Darse cuenta De la riqueza Musical Que Violeta Nos dejó Con su Con su legado ¿No es cierto? Y de cómo Esto también Nos sirve mucho Para Para aprender A mí Me sirve mucho Aprender De lo que ha hecho De lo que ha hecho Violeta Yo Preparando este Este taller Para ustedes ¿No es cierto? He Rememorado un poco Mi época De básica Cuando Cuando estudié En escuela Y tuve La oportunidad De aprender Tocando las canciones De Violeta Y hoy Darme cuenta De la complejidad Que había Más allá De lo que yo Podía tocar En ese entonces Yo me doy cuenta Y digo Pucha La verdad es que La música popular Le falta esto Y Violeta Lo ha hecho Y lo ha hecho Con creces Me gustaría Darles las gracias Por participar De este taller También Preguntarles Si queda Alguna duda Respecto a las canciones Que vimos hoy Me encantaría Poder seguir viendo Canciones con ustedes Sin embargo El tiempo apremia Y bueno Más que mal Igual alcanzamos A ver tres temas Creo que Pensé que íbamos A alcanzar A ver tan solo dos Así que me alegra Que hayamos podido Revisar Al menos tres temas De los que me parecen Icónicos Y por su otra parte No es cierto Este tema De qué pena Siente el alma Un tema maravilloso Que a la vez También tiene Una ejecución Bastante simple Y yo sé Que van a poder Dominar En poco tiempo Muy agradecida En todo caso Muy agradecida De nada ¿Hay alguna duda Que haya quedado Por ahí Con algo De lo que hayamos Visto hoy? Más que nada Práctico Todo claro Y por ahí Escuché Que más que nada La práctica ¿Cierto? Sí Bueno Vamos a mandar El cancionero Al correo Mira No De hecho Aprovechemos Hacerle el tiro Creo que Lo tengo aquí Igual Hay un par de personas Que se fueron Ah ya Perfecto Sí Bueno Lo mandamos por acá Pero también Lo vamos a compartir Entonces A través del Correo Para que lo puedan acceder Este Maravilloso Cancionero Que realizó El gobierno Para el Centenario De Violeta ¿Ya? El cual es muy completo También Para quienes Estén más acercados A lo que son Partituras También Para poder leer La rítmica ¿No es cierto? Y la base tonal De las melodías Que compuso Violeta Parra A través de su Trayectoria Así que Les doy las gracias Por haber sido Parte De esta De esta actividad Los invito también A seguir las demás Actividades Que vamos a realizar Por la semana De Violeta Parra Que pueden revisar En las redes sociales De Biblioteca Viva De Fundación La Fuente Y Nada Ojalá nos encontremos Nuevamente En otra actividad Gracias por todo Muchas gracias A ustedes Que estén muy bien Gracias por ver el video